... Si él me apunta, yo lo apunto. Si él me mira mal, yo lo miro mal. Y si él quiere ganar, yo quiero ganar el doble, el triple. Camino, sos muy competitivo para mi gusto, así que voy a poner el doble de energía en este juego. Arrancá cuando quieras. Prometo de acuerdo a mi trayectoria y a mi morfología que será un juego corto. Muy bien, muy bien hablado. Arrancá cuando quieras, Alejandro. Tomá tu camino. Bueno, vamos a arrancar. Una menos sola. Arranco así de una, ¿no? Sí, sí, de una. Muy bien hablado. Muy bien. Camino. No te confíes, Camino. Vamos, Andibila. Estás intentando ponerme nervioso. Vos estás nervioso solo, yo no intento nada. ¿Sí? Una mano sola, Camino. En el barrio le decíamos de otra manera eso. Acá tengo un séquito de jueces. Bien, Camino. Para vos, mamá, que lo estás viendo. Hay que ponerla. Ahora hay que ponerla. Claro, hay que ponerla en... Bueno, perdóname. Falte la clase. ¿Cómo era, Andi? ¿Cómo? Complete la frase, Alejandro Camino. ¿Cómo? Las drogas son... Qué sé yo, carísimas. Excelente. ¿Alguna vez probaste alguna droga? Bueno, pará. Acá tenemos el... ¿Estamos jodiendo o estamos en...? No, no, yo no jodo, acá yo no jodo, yo hablo en serio. Tengo cualquiera de las dos respuestas. No, primero, lo que tenemos que definir una vez más, aunque implique yo verse un recocado, es que hablamos cuando hablamos de drogas. Por ejemplo, recién vino... Recién vino la carta de nutrición, ¿no? Cuando habló de medir, yo corrí hasta... Hasta... Quiero decir, y comer más calorías de las que uno necesita es una forma también de droga. Es decir, maltratar el organismo y el cuerpo. Eso lo sé y, sin embargo, lo hago. Acá es donde está la preciosa contradicción de los seres humanos. Ahora, los psicofármacos también son drogas. Determinadas otras también son drogas. Lo que yo, y esto sí soy claro, y me parece que ando medio solo en la vida por esto, lo que desde mi perspectiva, si querés, antropológica, es inadmisible que las drogas, el consumo de drogas sea ilegal. Porque lo único que haces de ese modo es perder la batalla con el narcotráfico. A menos que el narcotráfico sea funcional a muchos que dicen combatirla. Pero bueno, ese es otro tema. O sea, estás totalmente a favor de la legalización de todas las drogas. No solamente de la marihuana, sino de todas. Estoy a favor de la libertad. Y estoy a favor de que el Estado intervenga en el control y en la producción. Imaginate, nosotros vamos a comer una cosa exquisita y un buen vino. Y supongamos que el vino tenemos que ponerlo a una boca de pasta de vino. ¿Cómo no? Vamos a una tienda de licor, vamos a un supermercado y tenemos la garantía que lo que nos venden es lo que nos dicen. ¿Por qué? Porque el Estado supervisa, controla, mide. Y además te dice, no abuses de esto porque te puede hacer daño. Perfecto. Se trata de eso. Muy bien, Alejandro Camino, cuando quieras. Ah, ahora volviste a... Pero antes de sacar tengo que contarte algo, Alejandro Camino. ¿Vos sos hijo? ¿Vos sos hijo? Claramente. Sí, claro. Tenés hijos y sos hijo. Yo soy hija. Todos somos hijos. ¿Vos sabías algo que les voy a contar a todos ustedes? Atendé muy bien porque llegó el Día del Hijo. ¿Vos sabías eso? Sí. Está el Día del Hijo. El próximo 10 de octubre encontré el regalo ideal y sorprendélos en su día, en el Día del Hijo, que ya era hora que exista para todos. Viste, todos vamos a tener un regalo porque todos somos hijos. Si no tenemos a nuestros padres, que alguien nos regale algo. Porque es así. O no. Eso es mejor. Porque yo veo con eso que me parece bien, muy bien, que el que pierda me voy a hacer de vuelta yo. Mi hijo me va a decir, ¿epa? Así que todos recuerden, 10 de octubre, Día del Hijo. Feliz Día del Hijo para todos. Y ahora sí te toca Camino. No, pero esto está armado para que uno pierda, ¿no? Alejandro, te inauguró otro piso, ¿eh? Te inauguró otro piso. Esto es muy difícil. Una mano sola, Alejandro. Ah, porque es tres. Claro, claro. Pero fíjate, capaz que la arroja de al lado. O la amarilla de al lado. Para, uno, dos. ¿Acá puedo? No. No. De la tercera para abajo. Abajo. Abajo de ese. Última ficha, Camino. La amarilla. Esa. Una mano sola, Camino. No te está escuchando, Neville. No, no. Me ignora completamente. Era una mano sola. Bastante tramposito saliste. Acordate que yo soy de la época que llegó Wilson. Claro. Una mano no basta. Dame las dos. Muy bien. Camino, siempre fuiste blanco, se te nota. Coloca la ficha, Camino. ¿Qué hago con acá? No, no, no. Al costado. El costado que quieras. Ah, bien. Muy bien. ¿Me estás hablando mal de verdad? Sí, sí, te estaba hablando mal. Sí, tengo mala onda en este juego. Sí, sí, sí. Ah, no, no. ¿Verdadero o falso, Alejandro Camino? ¿Alguna vez tuve que salir a escena enojado con un compañero de elenco? ¿Te pasó alguna vez? A ver, tenés muchos años de trayectoria y te ves arribido muchas cosas. Te lo digo clarísimo. Y la respuesta está en la pregunta. Son tantos años que decir que nunca ocurrió seguramente es falso. Pero también es verdadero decir que si ocurrió no lo recuerdo. No te acordás, o sea, no fue tan grave. Sí, seguramente sí, claro. Igual voy a decir una cosa, que en el teatro, como en muchos tipos de trabajo, uno de pronto encuentra un clic de vínculo, de adhesión ética, profesional, estética, con no necesariamente la persona con la que sos más amigo fuera. ¿Se entiende? Hay una conexión que tiene que ver con el trabajo. Y de pronto ni vos vas a sus cumpleaños, ni vos al mío no vas a venir. ¿Cómo no? Bueno, camino. Bueno, empatamos, camino. ¿Ya terminó? Y sí, ya terminó, tremendo. No, bien. No, te voy a decir una cosa. Estaba con mucho miedo porque estas cosas me ponen nervioso de volar. ¿En serio? Sí, porque me da, me da. Te da cosa a tirarlo. Me da cosa a perder. Sos competitivo, en serio. Me da, me da, me da. No, no, no. E, me da.